Alan Hernández se encuentra en Inmediaciones de la Basílica con el reporte completísimo. Alan, ¿cómo amanecen por allá? Buenos días, adelante. Gracias, Ana. Muy buenos días. Un gusto saludarte. Continuamos en esta zona, Inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Pues ha aumentado de nuevo y ahora ya con un poco más constante el flujo de peregrinos, ya con las temperaturas mejorando paulatinamente, aunque sigue un poquito fresca la mañana. Ya se observa en este último tramo de Calzada de Guadalupe, ya muy cerca del Puente Papal, el acceso principal a la Basílica, el flujo ha aumentado de manera importante, como puedes apreciar. Sigue este desfile interminable de imágenes de la Virgen Morena, la Virgen de Tepeyac, que vienen muchas personas, iniciaron su camino tal vez muy temprano este lunes y van arribando aquí. De alguna forma toman fuerza este último tramo, aunque vienen cansadas, con frío. Bueno, al observar ya de cerca esta, en este caso, la Iglesia Antigua de la Basílica, pues les da una nueva esperanza. Algunos de ellos los vemos, como te digo, cojeando un poco cansados, pero al ver que ya están muy cerca, de nuevo retoman este ánimo y la fe es el que les hace terminar este último tramo y prometer, como lo han hecho o como normalmente lo hacen ellos cada año, venir a visitar a la Virgen de Tepeyac. Decirte que en los últimos minutos hemos observado el sobrevuelo del helicóptero Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como parte de este operativo de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que está integrado por 5.400 policías, tanto en materia de seguridad como en materia vial. Hay cortes a la circulación, hay que tomar esto en cuenta. Utilizar alternativas, la zona de insurgentes, el eje 2, ferrocarril Hidalgo, podrían ser una opción para los vehículos que puedan o que pretenden cruzar esta zona. Bueno, pues recordar que hay cortes y que permanecerán el resto del día. Así la situación, aumenta el flujo de peregrinos y así será el resto de este lunes, al menos a partir de esta mañana y hasta entrada un poquito la tarde. Ana, el reporte. Pues ahí está, para que lo tengan presente, si tienen que circular por alguna de estas calles y avenidas que van a estar cerradas de esta forma. Gracias por tu reporte. Gracias.